Bueno, voy a presentar a el señor Andy Ray. Andy Ray. Bienvenido. Al frente. Es el cantante de Versuri, el juez. Andy Ray. Andy Ray. Andy Ray. Es imitador de Freddy. El mejor, el uno. Andy Rex es. Andy Rex, no es Andy Ray. Ahí anda bien el marcador, Andy Rex. ¿Cómo anda? Es lo mismo, ¿no? Bien. Ray que Rex es prácticamente lo mismo. Es igual. ¿Cómo anda? ¿Hace cuánto? Bien, muy bien. Es un tributo, ¿no? Es un tributo en realidad. ¿Y cómo le parece este tributo que hemos hecho a nosotros con todos los personajes de Peligro Sin Colificar homenajeándolo a Freddie Mercury? Impresionante. ¿Eh? Me encanta. Impresionante. Me gustan mucho algunos vestuarios. ¿Por ejemplo, cuál? Bueno, el señor con la capa y la corona me parece. Está brillante. Sí, sí. Acá también. Esa campera me gusta mucho. Claro, esa campera se hizo famosa en el show de Budapest, en la gira del Live Aid. Y esta. Y esa también. Esa es la típica campera que brilló en Wembley en el año 86. ¿Y esta? Bueno, está muy bien lookeado para I Want to Refresh. Yo creo que va bien. Bueno, usted va a cantar ahora, Andy. Bueno, vamos a ver qué hacemos.